Si entráis en sanauja-miranda.com descubriréis una empresa de este país, nace en 1980, despacho de abogados y economistas, absolutamente volcados al asesoramiento, muy especialmente a las pymes, que son la gran realidad de este país. Y, como decimos en su web, sanauja-miranda.com, están actualizados al día. Y actualizarse significa saber todo lo que está pasando y tener capacidad de reacción, porque realmente están pasando muchas cosas y pasan a una velocidad muy rápida. Hablamos con uno de los socios abogados del despacho, Sanauja-miranda, con Fernando Sanauja. Fernando, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, otro de los temas que va a traer cola, otro de los temas importantes que marcan la actualidad económica, social y, al final, de nuestro país, es el Banco Popular. Todo lo que está pasando con los accionistas afectados del Banco Popular. Primera pregunta, Fernando. ¿Pueden reclamar los afectados? Sí que pueden reclamar. Y antes de entrar a si pueden reclamar o no, sí que se tiene que puntualizar lo que ya es de sobras conocido, que de la noche a la mañana los accionistas del Popular, 305.000 accionistas en concreto. Trescientos cinco mil. Trescientos cinco mil accionistas han pasado de tener una valoración de la acción X, en los últimos tiempos sí que iba a la baja, pero era un valor más que fuera, a tener valor cero. Entonces, evidentemente, aquí es cuando salvan todas las alarmas y todavía más si cabe cuando justamente el momento anterior a efectuarse la transmisión, en la compra del Popular por parte del Santander, tenía una valoración de la sociedad de 1.300 millones de euros y lo compran por un euro. En la propia nota de prensa efectuada por el Santander, incluso se menciona que ellos han tenido en cuenta ya para efectuar la compra todas las futuras y aseguradas miles de demandas que todos los accionistas van a ejercitar como consecuencia de lo que vamos a comentar ahora. Pero básicamente, estamos hablando de un tema muy gordo, nuevamente, miles de afectados, nuevamente, y lo que puede ser, pues bueno, bueno, lo puede ser no, es lo que será lo pello de los derechos que cualquier persona pueda tener en un Estado de Derecho, ¿no? Por tanto, ¿la reclamación en qué consiste en este caso? A ver, la reclamación consiste en que muy concretamente y en especial los últimos accionistas del Banco Popular, cuando compraron en la última ampliación de capital que se promociona tanto por toda España, ¿no? En junio de 2016, y para efectuar aquí ampliación de capital, se daba una imagen de una empresa sólida, de una acción firme, de una acción que evidentemente puede fluctuar según lo que suba o baje la bolsa, pero en ningún caso una imagen de una empresa que ha sido vendida con valor acción cero. Claro. Me explico. Claro. Si seguimos con los razonamientos de todo lo que ocurrió con Bankia, que tiene que ser lo mismo, y nos topamos con lo que ha ido pasando de forma recurrente en temas bancarios, de caídas bancarias potentes, ¿no? Es decir, ¿en qué se basa la valoración de la acción? En un informe de una auditoría, que ese informe de auditoría te dice que la imagen fiel y real de la sociedad es, en el caso de la compra de estos de junio de 2016, que era la acción valía 1,21 euros. Bueno, esto es lo que el comprador, ese accionista, en el momento de la compra, tenía en cuenta. Claro. Un informe de un tercero, de un auditor de las Big Four, en ese caso de Price, que cogía y le decía que eso valía 1,21 y que eso era real. Claro. Bueno, pues entonces el señor, el accionista de turno, coge y, en atención a esas circunstancias, compra. Ahora, ¿qué ocurre? A los pocos días de la apertura de este proceso de ampliación de capital, en junio de 2016, el propio Banco Popular emite una comunicación a la CNMV indicando una enmienda a ese informe de auditoría, pues que lo que dije digo, digo Diego. Sí, sí, sí. Que no es 1,21, que me he equivocado. Claro, me he equivocado, sí, sí. Sí, me he equivocado. Pero bueno, esto no se lo dicen los accionistas, más faltaría. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que se llama jurídicamente un vicio en el consentimiento. Yo estaba conforme en unas condiciones, una empresa sólida, una acción que me podrá fluctuar en función a la bolsa, pero no me va a fluctuar a cero, porque la imagen fiel y real que me han dicho de esa sociedad, de esa solvencia, no era cierta. Claro. Y, por tanto, de conforme al Código Civil y mucha normativa bancaria, pues ahí procede el error vicio en el consentimiento, que es lo que se llama así. Y, por tanto, se solicita la nulidad de la compra de acciones y la devolución de las cantidades invertidas por parte de todos los afectados. En el caso del Popular, todavía es más grave el tema, porque la inmensa mayoría de accionistas afectados por esta última ampliación de capital de junio de 2016 no iban con fondos propios. Claro, claro. ¿Qué ocurre? Que esta gente ya no solo que hayan perdido el dinero, sino que encima ahora el Banco Santander les va a coger y les va a decir, oiga, usted que su valor es cero de acciones, eso, no vale nada, usted recuerde que me tiene que pagar el préstamo. Madre mía de mi alma. ¿Vale? O sea, pierden por un lado y pierden por otro lado, solo todo son deudas y lo que tenías no lo tienes. Exactamente. Increíble. Pues bueno, y recapitulando un poco, acción sí que tienen, la de nulidad, ¿vale?, por error vicio en el consentimiento y otras, incumplimientos de información, de muchas cuestiones bancarias, pero sí que se puede reclamar. Segundo lugar, concepto de lo que se puede reclamar, el importe de la inversión realizada junto con los intereses legales correspondientes. En el caso de sociedades mercantiles, que ya en el despacho ya llevábamos, están en situación de quiebra técnica debido a esto. Y entonces se puede valorar en determinadas circunstancias otro tipo de perjuicios causados como consecuencia de este daño que se le ha causado por parte del Popular. Claro. Y la acción se ejercita frente al Popular, pero el nuevo adquirente es Banco Santander, ¿vale?, a nivel procesal. Vale. Y, por último, pases a seguir, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que es lo que tiene que hacer un afectado. Totalmente, Fernando. Informarse. Y una acotación muy rápida. Estamos pendientes todavía del informe por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España que nos digan lo que estamos hablando. Claro. Que no era imagen fiel lo que nos decían los de Price. Claro. Y lo que nos vendía el Banco Popular, que no tenían solvencia y que, por tanto, ha pasado lo que ha pasado, ¿vale? Pero eso a nivel procesal se tendrá que esperar a que se dicte esa resolución. Pero bueno, primero, informarse. Sí. Fundamental. Segundo, reclamación extrajudicial. Sí. Revisión de Burofax frente a la entidad bancaria en reclamación de los daños y perjuicios causados. Y, posteriormente, en función del caso concreto, unas diligencias preliminares, ¿vale? Que esto es un tipo de procedimiento en el que nosotros, como afectados, requerimos a la entidad bancaria a fin y efecto que nos aporte una serie de documentación, ¿vale? Nos falta toda la documental relativa a la compra de la operación y luego otros documentos que se nos tenían que haber facilitado y que, en la inmensa mayoría de ocasiones, tampoco nos han agredido, ¿vale? Claro, claro, claro. Siempre, como siempre decimos. Asesoramiento, asesoramiento, asesoramiento. Totalmente. Y estoy, Fernando, visualizando 4.000 millones de Burofax viendo para allá, ¿eh? Muchísimos. Pues se los merecen, cada uno de los 4.000. Muchos, muchos Burofax, ¿eh? Sí. Club de les Ments Inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.